Cifras poco alentadoras para las mujeres en Argentina. Los feminicidios, que ya batieron un récord en 2023, han aumentado aún más en los dos primeros meses de 2024, según diferentes organizaciones de observación. Lo que realmente estamos viendo, lamentablemente, es como que se ha exacerbado la violencia hacia las mujeres, porque tal vez cuando el mensaje que se manda es se puede hacer o una desestimación de la lucha, es como que los varones agresores, no todos los varones, estamos hablando de los agresores, se empoderan. A finales de febrero, Argentina registró 61 asesinatos de niñas y mujeres debido a su género, frente a los 56 en el mismo periodo del año anterior. Una situación de vulnerabilidad para las mujeres, en medio de la crisis económica y social del país, con el aumento de la inflación y el índice de pobreza. Y tan solo unos meses después de que el nuevo presidente de extrema derecha, Javier Milei, decidiera desmantelar el Ministerio de la Mujer. Ninguna de las organizaciones sabemos bien en qué punto está parada Argentina con este tema, porque no sabemos ni qué programas van a continuar, ni qué presupuesto tiene. Realmente estamos muy preocupadas, porque sentimos que hemos retrocedido en el tiempo, sentimos que nos están dejando sin herramientas. Milei, abiertamente antifeminista, ha prometido reabrir el debate sobre el derecho al aborto, legalizado en 2021, y acaba de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los organismos gubernamentales, algo que muchas temen pueda ser el inicio de una serie de retrocesos en materia de igualdad de género.